Hola gente, os voy a enseñar unas bestias de nubes que he pintado, de GakeWorso. Esto es una bestia Google nueva, de la última que ha sacado GakeWorso. La verdad es que me parece que es una pasada miniatura, me gusta muchísimo más que la antigua, con esa cara parecida a las ilustraciones de Reino del Caos, de John Blanche, de demonios, y me recuerda, me refleja muy bien la personalidad de estos bichos, que son como perritos que vienen a acariciarte y darte besitos. Me parece que es bastante buena, me podría también valer como gran inmundicia, porque la verdad es que es una miniatura bastante grande, y utilizar esta que la he hecho con restos como bestia de Nurgel. Esta miniatura es una bestia que he hecho con la mitad de un cuerpo de una bestia de Nurgel antigua, y luego con los restos de esta, que venía en la caja, pues me he montado esta miniatura, como veis, ¿no? Y... y bueno, pues... También podría valer como engendro del caos, en fin, podría valer para muchas cosas. Bueno, esto es lo que he hecho, después de pintar tanto caballero de Bretonino, pues he querido cambiar, ¿no? Y hace una cosa un poquito más rápida, divertida y más... Si está bien, porque total, no tiene que estar perfecto, porque es un Nurgel, ¿no? Y queda lo más guarro posible. Y eso, pues lo he disfrutado. Bueno, pues eso, nos vemos en la próxima, hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!